Hola, soy Sebastián Peñuela. Hola, soy Carolina Sánchez. En Tenemos que hablar Colombia hicimos diálogo de diálogos, un ejercicio para identificar iniciativas que se activaron o reactivaron a raíz del paro nacional de 2021, con el propósito de buscar alternativas a la crisis y el descontento ciudadano. Identificamos 62 ejercicios de distinta naturaleza. Diálogos que correspondieron al 45%. Los diálogos son iniciativas que convocan actores diversos alrededor de uno o más temas. Se concentran en el reconocimiento de la diversidad de posturas, el robustecimiento de argumentos, la transformación de relaciones y la concertación de propuestas. Las negociaciones se llevaron el 34%. Las negociaciones son ejercicios en que se convocan a sectores ciudadanos específicos alrededor de uno o varios conflictos. Buscan dar respuesta a las peticiones concretas de los interesados y trabajan para lograr acuerdos entre las partes. Los eventos alcanzaron el 21% de los ejercicios de participación. Los eventos son espacios puntuales en los que se abordan temas de forma específica. Se invitan a personajes reconocidos, ya sea por su conocimiento o su experiencia, para presentar su postura o análisis sobre el tema. Como novedad, la mitad de estos ejercicios incorporaron herramientas tecnológicas para realizar conversaciones en formatos distintos a la presencialidad. En sintonía con las movilizaciones, las iniciativas identificadas en Diálogos de Diálogo muestran la gran cantidad de asuntos que preocupan a la ciudadanía, como el desarrollo económico, el Estado, la democracia, la institucionalidad, la movilización social y la educación. El sector público impulsó un mayor número de negociaciones, mientras que la sociedad civil un mayor número de diálogos. No todas las iniciativas han culminado. Sin embargo, entre los resultados observados podemos señalar aportes para desescalar movilizaciones puntuales. El acercamiento entre grupos o actores que no se habrían encontrado de otra manera. Avances en la construcción de propuestas de cambio. Aunque hacer realidad estas propuestas aún requiere de un largo camino, varios de sus responsables tienen la voluntad de continuar buscando en el diálogo alternativas para la solución pacífica de conflictividades. Conoce más en tenemosquehablarcolombia.com Y espera pronto los resultados del informe donde contaremos los anhelos, ideas y apuestas de un país solidario que decidió sentarse a dialogar.